Ok, Luz, gracias a ti. Me alegro un montón, un placer volver a escucharte, amigo Luz. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Espero escucharte en mejores condiciones para poder tener una conversación más cómoda. Luz, un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Gracias, mi amigo. Ok, gracias, David. Hasta luego, hasta luego. Con certeza. Chao, chao, amigo. Chao, gracias. Yankee Oscar. Yankee Oscar, stroke, echo, Charlie, one, Charlie, Whiskey. Yankee Oscar, number one, Charlie, Whiskey. Very low signal. Yankee Oscar, one, Charlie, Whiskey. From Delta, Lima, three, Sierra, Echo, Zeus, responsable. Your signal here is five by three. Five by three. Very low, very low propagation. Hi, hi. My name is Luz, I am Luz, I am Luz, like Lima, Lima. Tango, tango, solo, solo. My name is Luz, my QDH is 25 km north of Stuttgart, I am 25, 25 km north of the big city of Stuttgart in southwest Germany, here on the top of the Mount Michael. So, I am in the localization of the Mount Michael. So, how did you car the Yankee Oscar, one, Charlie, Whiskey. Go ahead. Yes, Luz, this is Yankee Oscar slash Echo Charlie one, Charlie, Whiskey. Yankee Oscar slash Echo Charlie one, Charlie, Whiskey. Your signal is five by eight, Luz, five by eight, 58. And my name is Diego, like Delta, India, Echo, Golf, Oscar, Diego. Back to you, Luz, from Yankee Oscar stroke Echo Charlie one, Charlie, Whiskey. Oh, hello, Diego, from La Coruña. Oh, I see the member, the member of you, you are in Romania, now, Yankee Oscar, separation for Echo Charlie one, Charlie, Whiskey, Diego, in Romania. No, not in La Coruña, this time, you were in La Coruña, remember, in 2010, 2010, you were in La Coruña, you were on vacation, you were on vacation in the center of Brazil. El centro de Brasil estaba, estaba trabajando con indicativo de placa a placa con su papa a placa, esta vez yo estoy en Alemania, en casa, Diego, esta vez yo estoy en casa, en Alemania, y usted está en Romania, como, como posible. Vale, vale, mi nombre es Luz, Lima, Uniforms, Angus, Luz, encima de Montemiguel, norte de Surgat. Estoy trabajando aquí, portables, portables. Así, el micrófono para usted. ¿Dónde está en Alemania? ¿Cuál es la ciudad de Diego? Echo Charlie one, Charlie, Whiskey, barra Yankee Oscar, de Delta Lima tres, Santiago, España, Zelanda, barra portables. ¿Adelante? Delta Lima tres, Santiago, España, Zelanda, portables, de Yankee Oscar, barra, Echo Charlie one, Charlie Whiskey. Muchas gracias, Luz. Yo estoy en el norte de Rumanía, en el norte, cerca de la ciudad de Suchaba. Sierra, Uniform, Charlie, Echo, Alpha, Victor, Alpha, Suchaba, en el noreste, cerca de Ucrania. Y también estoy operando portable, con batería, con 20 vatios y una antena de látigo, Luz. Así que estamos los dos en portable. Muchas gracias por el contacto, amigo. Y hasta otra ocasión, un fuerte abrazo, de Yankee Oscar, barra, Echo Charlie one, Charlie Whiskey. Hale, 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 Diego. Coliato, cento por ciento de Suchaba, Suchaba, Norte Románia. Muy interesante, muy, muy interesante. Coliato, tranquilo, coliato, tranquilo. El propagación es muy bajito. El propagación es muy bajito, más la frecuencia está muy libre. Así, cもの en el centro de Roma. Y Diego, de Románia, Suchaba. En el centro de Brasil, en las vacaciones, en casa de mi sogra y de mis cuñados, cuñadas de brasileños. Así, amigo Diego, un fuerte abrazo, 73, y hasta cualquier momento, un saludo de Montemiguel, ecoCanada1, Charlie Whisky, barra Yekioska, de Delta Lima 3, Santiago, España, Zélandia, barra Portable. Muchas gracias, Lutz, muchas gracias por su contacto, y nos vemos, un fuerte abrazo, hasta luego, bye. Ah, qué bueno, usted habla portugués, usted habla portugués, amigo Diego, un abrazo. Y buenas tardes, hasta luego, un buen fin de semana, chau amigo Diego. 73, chau. Qué bueno, qué bueno, este es el Delta Lima, en el sur, y ahora, y acá, Lutz, Portable, qué bueno. Seguro, secu, 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 from Delta.